Hola futbol fanáticos, acá estamos con los comentarios y análisis, solamente los comentarios y análisis This is the only commentary of the match, under click the link for view goals Abajo tenés el link para ver los goles, con que el Fenerbahce lo volvió al Gassian Sport por 5 a 0 El Gassian Sport, con un 4-2-3-1, formó con Karcher Mascas, Jarmini, Si, Summe, Wanjes, Kan, Sen, Chico, Demir, Vitor, Durak, Chimbuique El equipo Fenerbahce fue con Gunok, Erkin, Korkmaz, Alves, Gonul, Topal, Belzoglu, Sou, Diego, Kuit y Emenike Con este resultado, el Fenerbahce obtiene 46 puntos, con 20 partidos jugados Tiene que jugar el Besiktas que tiene 44, que lo puede pasar Y en caso de empatar el Besiktas o perder, quedaría primero el equipo Fenerbahce Así que muy bien, los goles fueron Emenike a los 7, Kuit a los 58 Y en el segundo tiempo vino todo, Sou a los 60, Sou otra vez a los 68 Y Belosoglu de penal a los 73 para redondear la goleada Posesión de balón, 54 para el Fenerbahce 46 para Gassian Sport Remates a puerta, 8 para el Fenerbahce y 4 para el equipo local Con respecto a las anotaciones Emenike, de entrada por el lado derecho Recibió, nada pudo hacer arquero, de caño lo hizo el gol Después el segundo lo hizo Kuit, el tercero Sou Sou lo hizo a los 60 minutos Una jugada de cabeza Colocó el partido Digamos 2 a 0 Después vino Un gol de abajo del arco El día del número 7 Colocó el partido En avante nuevamente al equipo Fenerbahce Y también una jugada Otra vez por el centro, muy parecida a la anterior Otra vez el número 7 Coloca otro gol más Y se derredondeó la goleada Impresionante El Fenerbahce Que si no cambia la mano Va a quedar primero Junto con... No primero Y si Besiktas no gana Quedará primero En la Liga Superliga de Turquía A la derecha de arriba Te suscribís al canal Abajo tenés los goles Gracias Chau